Vamos a seguir con el tema este de del presupuesto para 2020, para 2020, López Obrador busca tener un sueldo base de 44 mil 897 pesos más 116 mil 159 pesos de la compensación garantizada, por lo que su sueldo bruto sería de 161 mil pesos, o sea que ya no le gustó ganar poquito, no, ya no, porque vive en un palacio. ¿Ya se dieron cuenta? Primero salió con la mamada de que Peña y el otro ganaban mucho, se baja el salario y ahora ya se lo aumenta y sigue viviendo en un palacio. ¿Cómo se llamó la obra? Que López no tiene madre, es así se llama la obra. Sin embargo, el monto, a este monto se le deben reducir 50 mil 122 pesos por impuesto, con lo que el sueldo neto del presidente sería de 110 mil pesitos. Además del sueldo neto, López Obrador recibiría una prima quincenal, órale hasta primas anda recibiendo quincenales, claro. De 235 mil pesos, 785 pesos para despensa y 35 pesos de seguro colectivo de retiro, por lo que López Obrador recibiría 111 mil 900 pesos mensuales netos. 111 mil mensuales, ¿qué haría usted con así limpios de polvo y paja? 111 mil mensuales. ¿Qué haría usted con esa lana? A ver, hagamos cuentas. ¿Qué haría? La cañón, ¿no? Pues esta rata, ya sabe. Luego, sobre este mismo asunto, prometió que no habría gasolinazo. Mire, como si siguiera en campaña, López Obrador también afirmó que de ninguna manera se aumentarán los precios de la gasolina en los meses que faltan de 2019 y en todo 2020, como se había rumorado el fin de semana. No, señor, no son rumores. Son rumores, son rumores, no. Es verdad. Vaya, ¿usted tiene coche? Póngale gasolina a su coche y cada vez es más lo que gasta. Está garantizado que no subirán los precios de las gasolinas ni este año ni el próximo, dijo López. Por su parte, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, respaldó las palabras del tabasqueño y advirtió que en los primeros nueve meses bajo el mando de la cuarta T, no hubo ninguna clase de aumento en los combustibles. Están mintiendo. ¿Por qué están mintiendo? Porque sí hubo. Incremento. Usted salga a la calle, vaya a ver, compare, ¿qué costaba la gasolina cuando empezó este gobierno y cuánto cuesta ahorita? La propia Secretaría de Hacienda lo dijo. Nada más que juegan con las mentiras a medias. Dicen, no, en términos generales, en términos reales no subió. Ah, entonces, ¿en cuáles son los términos que nos interesan? ¿Los términos imaginarios o cómo? ¿Qué pecs? ¿Son verdaderos imbéciles? Bueno.